muy buenas chicos que os traigo un nuevo vídeo para el canal chicos que os traigo a día de hoy a día de hoy os traigo un magnífico método para poder llamar por teléfono a Simeon, Gerald o Martin y poder solicitar una actividad chicos ya sea para usarlo en cualquier glitch, en cualquier método chicos bueno lo que vamos a hacer chicos, como ya sabéis, Simeon lo tenemos siempre bloqueado bueno pues para desbloquearlo voy a decir que misión es la que tenéis que hacer y para desbloquear la de Martin, yo en mi caso voy a enseñarlo primero con Martin ya que yo Martin lo tengo bloqueado, la de Simeon ya lo he desbloqueado pero de Martin no os voy a enseñar de Martin para que veáis que yo tengo lo de solicitar actividad bloqueada aquí lo tenéis chicos, como veis lo tengo bloqueado con un candadito bueno, como vamos a desbloquear lo que es el candadito para que podamos darle a solicitar actividad muy sencillo chicos, lo que vamos a hacer es vamos a dar option, nos vamos a ir a online, actividades, jugar actividad nos vamos a ir a creadas por roster, misiones y si queremos desbloquear la de Simeon tenéis estas que es embargo chicos, iniciáis cualquiera, yo he hecho esta, la de carga pesada podéis hacer cualquiera bueno chicos, yo en mi caso como quiero desbloquear Martin, nos vamos a ir a la actividad que dice la conexión de los santos la vamos a iniciar chicos esto ya sea para desbloquear una actividad de Gerald, de Simeon o de Martin yo la verdad que de Gerald siempre todo el mundo la tenemos desbloqueado pero siempre lo que es Simeon y Martin siempre lo tenemos con un candadito chicos y siempre nos hemos preguntado que como se hace para poder quitar ese candado pues muy fácil chicos, así tal y como yo os lo estoy mostrando aquí como veis pone la conexión los santos y pone Martin es decir que esta actividad es de Martin lo que vamos a hacer chicos, le vamos a dar a confirmar ajustes y le vamos a dar a jugar si queremos desbloquear el candado de Simeon cuando lo llamamos por teléfono tenemos que elegir una que pone embargo que ya lo he mostrado antes chicos bueno aquí lo que vamos a hacer chicos es muy sencillo si queréis os pasáis la misión y si no queréis pasarosla lo que hacéis chicos directamente nos suicidamos vamos ahí esperamos a que reaparezcamos de nuevo y nos volvemos a suicidar chicos ¿para qué hacemos esto? para poder quitar ese candado chicos porque para quitar el candado tenemos que hacer una actividad de Martin y si es de Simeon tenemos que hacer una de Simeon pero da igual que la misión de fallida no hace falta que nos la tengamos que pasar chicos aquí nos salimos volvemos a una sala online y ahora chicos ya deberíamos de haber desbloqueado el candado con Martin si no lo hemos desbloqueado lo que debemos de hacer es esperar un minuto con Simeon tenéis que esperar un minutito chicos que arriba a la derecha os diga que ya habéis desbloqueado lo que es los encargos lo que es los embargos os dirá arriba que habéis desbloqueado los embargos que tiene un par de embargos disponibles y tal y que os dirijáis a la oficina en ese momento Simeon ya habréis en ese momento ya habéis desbloqueado habréis quitado el candado de solicitar actividad con Simeon bueno aquí lo que vamos a hacer vamos a llamar a Martin a ver si lo hemos desbloqueado vamos a llamarlo ahí estamos vale tenemos que esperar un poquito chicos a que nos salga arriba a la izquierda nos tiene que aparecer arriba a la izquierda como ya digo chicos con Simeon nos va a llegar una notificación arriba a la izquierda de que hemos desbloqueado los embargos y tal que nos dirijamos a la oficina ya sabéis la oficina es esta la de Simeon vale lo que es el concesionario pero no hace falta que vayamos allí chicos directamente ya desde el teléfono podemos solicitar actividad es decir ya una vez que nos salte ese mensaje lo habríamos desbloqueado ahí lo tenemos chicos arriba a la izquierda llama a Martin para solicitar una actividad pues nada chicos ya hemos desbloqueado también a Martin es decir vamos a llamar a Martin y vais a ver que ya lo tenemos desbloqueado chicos llamamos y ahí lo tenemos chicos ya podemos solicitar una actividad a Martin chicos así que nada chicos espero que os haya gustado este pedazo de métodos este pedazo de vídeo no olvidéis suscribiros darle like activar la campanita lo que sois nuevos y nada chicos bendiciones para todos bendiciones para vuestra familia y nos vemos en un próximo vídeo chicos así que sí que sí adiós y Gracias por ver el video.